3 al viernes 7 se van a estar realizando actividades en el horario de la tarde vamos a tener una gran cantidad de actividades y de profesionales de la comunicación así también como estudiantes que van a estar exponiendo trabajos vamos a tener también charlas referidas a lo que es periodismo vamos a tener también de institucional que son las dos orientaciones que tiene nuestra carrera así que ninguno se va a quedar afuera de esta charla ya vamos a estar comentando bien cuáles son las actividades y vamos a tener también opiniones sobre al respecto y cómo se fue esta organización a ver hay que decir que todo esto se hace en la semana la que el 7 de junio es el día de la y el periodista ¿no? sí exactamente es el día del periodista y bueno se hace como en conmemoración para por ahí ver un poco de qué es nuestra carrera y darle valor a todo lo que vemos y darle valor a nuestra profesión de que están atacadas a veces fue una semana muy linda donde bueno se organiza es un poco... cansa un poco la preparación la organización pero queda, sí, sí no y aparte esta cuestión de organización no es que dejamos de cursar no, tienen que hacer todo paralelamente o sea seguimos cursando, rindiendo y los profes a veces te dicen bueno relegamos un tiempito de la clase para que vayan a la charla o hay profes que directamente dicen la clase es la charla y ir a bancar estamos viendo ahí en pantalla el flyer que convoca del 3 al 7 de junio y dice comunicación 2024 actualización profesional qué interesante porque la verdad que creo que una de las profesiones todas en realidad pero una de las profesiones que está constantemente con este cambio, esta transición por la tecnología principalmente son las carreras de comunicación y es algo que también lo dicen los profesores a la hora de manejar las cátedras por ahí, bueno con nuestro plan que viene desde el año 2009 se habla un poco también de bueno cómo las cátedras y los contenidos han quedado un poco atrás y cómo se van actualizando las cátedras cómo antes se veían redes sociales que ahora no se utilizan tanto o qué otras redes son predominantes a esas como ahora la inteligencia artificial que antes no se tenía en cuenta y ahora es muy utilizada bueno ahí son modificaciones que se van a dar ahí va a ser interesante yo después también les quiero preguntar cuáles son las redes sociales ahora de viejos ya que estamos en ese tono y cuáles son las más ayudadas las más utilizadas las más utilizadas bueno, vamos a escuchar las notas, ¿te parece Juan? perfecto, escuchamos a Romina Gómez quien es la coordinadora de la licenciatura en comunicación social así que escuchamos primero a la profe Romy y después vamos comentando cuáles son las charlas que vamos a estar presentando dale la organización este año surge de una inquietud que fue planteada en el consejo consultivo el primer consejo consultivo que realizamos de la carrera en el presente año donde el estamento graduado planteó la posibilidad y la iniciativa de querer formar parte de esa organización por supuesto esta propuesta tuvo un amplio acompañamiento por quienes conformamos el consejo consultivo y posteriormente se sumaron el estamento estudiantil para organizar de manera conjunta ambos estamentos así que este año tenemos esta novedad que bueno, tanto estudiantes como graduados y graduadas de la carrera han sido los protagonistas principales en pensar desde la logística hasta los contenidos todo lo que fue la la, digamos, el eje que va a atravesar este año así que, bueno estamos muy contentos desde la gestión de la carrera de, bueno, de esta iniciativa ¿y cuál es el enfoque que pueden darle los estudiantes y los graduados viendo que son ellos los que están cursando por ahí van conociendo qué es lo que ellos necesitan en la carrera ¿qué enfoque le pueden dar los estudiantes y los graduados a la semana? Mira el principal aspecto que se consideró a la hora de tanto desde graduados como desde el consejo consultivo cuando se, bueno dio aprobación a esta iniciativa fue pensar que muchas veces quienes recorremos diariamente los pasillos de la universidad tenemos una determinada perspectiva sobre el ejercicio profesional la formación las necesidades de la comunidad referidas a la comunicación entonces con la incorporación de graduados y graduadas en esta organización podíamos tener también la perspectiva de quienes actualmente están en ejercicio de esta profesión y que día a día se encuentran con esos desafíos esas oportunidades esas propuestas de trabajo esas dinámicas cotidianas de trabajo y de lo que implica el ejercicio profesional en su conjunto lo cual nos pareció súper interesante para poder pensar a la semana de la comunicación de una manera mucho más compleja como es el ejercicio de nuestra profesión específicamente bien y nosotros bueno que conocemos nuestro ejercicio como que vamos sabiendo un poco la importancia que tiene esta semana para nosotros pero como le podríamos comentar a los demás cuál es la importancia de esta semana y por qué es tan importante el organizarla con tiempo el ir a presenciar las charlas ¿cómo se lo podríamos contar? Bueno, sí como decís como toda actividad que demanda muchos días de exposición y de propuestas para ver demanda su trabajo sobre todo la cuestión logística y de manejar agendas de de la cuestión logística de la cuestión logística de Gracias. Gracias. Gracias.